Hello mis queridos vecinillos, ¿cómo están? Yo aquí con todas las novedades de la nueva actualización de Animal Crossing New Horizons. Ayer estaba refrescando en YouTube y en Twitter a ver dónde me aparecía primero la información y nada, me fui de la casa y pum, Twitter con 4 imágenes avisaban de la llegada de esta nueva actualización que ha dado mucho que hablar, así que aquí estamos trayendo lo mejor de Animal Crossing para ustedes una vez más. Les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video que así me ayudas mucho y además te llegará la notificación cada vez que suba un video nuevo de Animal Crossing New Horizons. Lo primero es decir que la actualización está pensada para el 28 de abril, por lo que a los de Latam nos llegará en la noche de hoy, así que quédense muy atentos. La actualización trae muchas novedades de pequeños eventos que ya hemos jugado y la función principal es darle más contenido a estos eventos que ya existían. El primer evento es el del Día del Trabajador, que como saben se celebra el 1 de mayo y llegará la isla de Fran, una isla nueva a la que podremos acceder con tickets especiales de tipo ticket milla o algo así, no recuerdo exacto cómo se llaman, y en ella tendremos que pasar el laberinto. Podemos ir a jugar con Fran desde el 29 de abril hasta el 7 de mayo. Recuerden que para viajar nos darán boletos especiales, no quiero hacer spoiler a los que jugarán el evento por primera vez, así que tampoco voy a entrar en más detalles. Déjenme en los comentarios a ver si ya participaron en este evento. El siguiente evento que tendremos es el Día de los Museos, donde los jugadores podrán hacer un recorrido por sus museos juntando los sellos que Sócrates nos ha dejado, y habrán nuevos premios según se ha informado para quienes participen del evento. Los invito a que lo hagan, ya que aunque no es el gran evento, está divertido buscar los puestos de sellitos ahí por el museo. Tienen del 18 al 31 de mayo para poder participar de este evento. Sé que muchos dirán que no es un buen evento, pero amo el Día de los Museos, nos obliga a visitar el museo, que por lo general no visitamos mucho. No olviden que pueden darle like al video si te está gustando y te invito a suscribirte con campanita si aún no lo estás, así no te pierdas de ninguna de las novedades. ¡Continuamos! Llega otra vez a Animal Crossing la temporada de bodas, que se celebrará desde el 1 de junio al 30 de junio. Durará solo por un mes, no se duerman, que el año pasado muchos dejaron para después y luego no pudieron participar. Al y Paka vuelven a Call of A1 para tomar sus fotos de boda y eres el encargado de decorar para crear sus bellas fotografías de aniversario matrimonial, por las que Al te dará joyas corazón que puedes canjear por hermosos objetos. Esta vez, dicen, incluirán más objetos. Yo no alcancé a juntar todos los objetos de boda, así que me pondré al día este año. También encontraremos en Hermanas Manitas y en la tienda Nook, esta de la aplicación del vallero automático o del teléfono, artículos de temporada de boda. Además, en la tienda Nook, la del vallero automático, no recuerdo cómo se llama exactamente, sé que tiene un nombre, creo que es Nook Shop, no estoy segura. Encontraremos nuevos ítems de temporadas para comprar durante mayo y junio, artículos del día de la madre y el día del queso. Quiero saber qué evento ya hiciste y cuáles te faltan para completar. ¿Alguno que haya llamado tu atención? ¿Qué piensas de la nueva actualización? Quiero leerlos. Una cosa que actualmente está causando mucho que hablar en la comunidad de Animal Crossing es esta fotografía donde se puede apreciar una casa, que muchos fans han declarado no pertenece a ningún vecino que esté actualmente en Animal Crossing New Horizons. ¿Qué crees que sea? ¿Vecinos nuevos? ¿Un NPC que se suma a la isla? Cuéntenme. Quiero leerlos en los comentarios para saber todas sus teorías conspirativas. Denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye.